¡Ah! ¡Cuánto tiempo! ¡Vamos! Voy a contarte, chavos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Entonces! Voy a mirarte a los ojos Es donde nunca me podrás mentir No sé en la cara o porca de todos tus miedos Van desfilando frente a mí por sí También me dicen que estoy desde loco Y que tú sos de siempre por los dos Que soy un solo despedido Que acaba el mundo al salir en los dos No te esperas, no te espero Te odias, yo me quedo Gritaremos, gritaremos Tú me quieres, yo te llego Te odias, yo me quedo Tú me gritas, yo te escribo Cantaremos, gritaremos Tú me quieres, yo te llego Te odias, yo me quedo Y alicio no te sobe como cuando Quieres pasarlo todo en un abrazo En un caderno fría la planta Y si así no tiene solución Que es una solución de verlo medio lleno Que a veces no queremos otra opción No lo puedes seguir, yo te llego No te esperas, no te espero Te odias, yo te llego Y ya hay un pensamiento que tienes yo de hielo De ganas yo te dejo, de gritación te dejo Y ya hay un pensamiento que tienes yo de hielo De ganas yo te dejo, de gritación te dejo Y ya hay un pensamiento que tienes yo de hielo De ganas yo te dejo, de gritación te dejo Y ya hay un pensamiento que tienes yo de hielo